El Derecho Universal Para aliviar estos problemas, el Ministerio de Salud creó las Brigadas de Atención Integral en Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas, AISPET. El presupuesto del Estado no permite implementar puestos de salud permanentes en los pueblos más pequeños y alejados, de los que existen más de 65.000 con menos de 100 pobladores. Por ello, las Brigadas AISPET ofrecen servicios itinerantes de salud y atienden a muchas de estas comunidades que no tienen acceso a los servicios básicos de salud. Existen 151 brigadas que atienden a 1.900 centros poblados en 17 regiones del país. Para tener una mayor cobertura, cambian las rutas trimestralmente y atienden entre 15 y 20 comunidades por ruta. Muchas veces llegan a lugares en donde nunca se ha visto un médico. Además de las dificultades que enfrentan en el día a día, las brigadas deben encarar dos retos. Incorporar progresivamente a las poblaciones excluidas y dispersas del país a la oferta regular de salud. Y que las atenciones fuera de los establecimientos sean parte de una sola unidad organizativa capaz de cubrir todo el territorio. AISPET es un grupo multidisciplinario que está conformado por médico, obstetriz, enfermero, técnico de enfermería y odontólogo. Y en algunas oportunidades por psicólogo o asistente social. Un poco sufrido, sí, por la distancia, por los familiares. Pero, como dicen, poco a poco uno se va acostumbrando ya a la realidad de las cosas. Tu mamá, tu papá, tus hermanos te extrañan. Pero la familia más cercana es tu grupo, con quien caminas. Es una zona muy lejana. La zona más lejana está prácticamente a 10 horas de un puesto de salud. Y obviamente los pacientes fallecen si no tienen un tratamiento oportuno. Y para eso, eso nos obliga a nosotros como deber de prepararnos bien y poder resolver un problema cuando nos encontramos en esas zonas muy alejadas. Vamos, Santana, Santa Rosa. Muchas de ellas caminan más de cuatro horas. Hay comunidades en las cuales, entre comunidad y comunidad, se camina entre ocho a diez horas. Mi cumpleaños le pasé caminando. Los caminantes fuertes acá. Un cumpleaños de verdad triste. Apoyarles, como necesitan todas las comunidades. Antes de viajar para realizar las atenciones y acciones sanitarias, los brigadistas coordinan con las autoridades locales para que los pobladores estén informados y pendientes de su visita. Viernes 10 de diciembre, desde las ocho de la mañana, está programado a la comunidad de Puska. Para una atención. Uno de los problemas que también se encuentra en esta zona es la falta de comunicación. Los medios de comunicación acá son mínimos para poder gestionar el traslado de algún paciente en caso de emergencias. Llega la paciente con su tercer hijo por nacer, con dilatación seis. Y como han visto, en cerca de diez minutos, se cumplió todo. Vamos a ver allá en la escuelita, que es donde normalmente vamos a atender, se acercan las principales autoridades. La apoy, el teniente gobernador, el profesor también, que es una persona importante en nuestras actividades, porque también nos permite juntar a la población. También dentro de ellos tenemos gestantes y niños que está priorizado y especialmente lo que es en niños, se está priorizando la parte de inmunizaciones. Nosotros, como red, tenía muy pocas coberturas para poder llegar a todos nuestros niños. Entonces, una de las propuestas y con apoyo de umbral de inmunizaciones, que está a su vez financiado por lo que es USAID, se vio a través de capacitaciones, fortalecer estos equipos. Los niños están más controlados, están asistiendo a las vacunas y actualmente ellos mismos preguntan si vamos a vacunar, preguntan si vamos a atender y están a la espera de nuestra llegada. Nos cuidamos el uno al otro en la comida, en lo que es la ropa, el aseo, salud. La forma de vida y condiciones de estas poblaciones de nuestro país son muy complejas. Y por eso mismo, el sistema de salud nacional tiene todavía un desafío enorme. Las brigadas representan un servicio móvil que forma parte de una oferta mayor de atención de salud. Por ahora, que el sistema es insuficiente para muchos, las brigadas son necesarias, pero se debe apuntar a una reforma del primer nivel de atención que haga posible acercar la presencia del Estado a las poblaciones más dispersas y alejadas del país. Los brigadistas superan las dificultades poniendo todo su esfuerzo. Al final, sin esperar nada a cambio, reciben una gran recompensa. El agradecimiento y el cariño de la gente. El agradecimiento y el cariño de la gente.